bueno dale likes a mis vídeos suscríbete a mi canal porque si hay tanto amor entre dos personas la relación no funciona porque bueno hay muchas explicaciones y la alguna de las explicaciones que voy a dar son en función de mi experiencia de más de 25 años de hacer esto y lo que intento decir es para intentar aprender y enmendar los errores y que las cosas funcionen porque no van a pasar muchos grandes amores por tu vida ni por la vida de nadie no pasan 20 grandes amores aparece a lo largo de la vida una dos tres personas que pueden ser potencialmente tu gran amor entonces hay que intentar aprovechar la oportunidad cuando se presenta un gran amor o un alma gemela como le dicen hoy una persona en sintonía hay que hacer todo lo posible y para hacer todo lo posible no no hay que sólo limitarse a la magia la magia es muy poderosa y se debe complementar con un trabajo de crecimiento interior que justamente eso es lo que ayuda a subsanar los errores entonces porque porque no funcionan a veces las relaciones cuando tienen mucho amor y sin embargo pelean todo el tiempo primer punto por falta de inteligencia emocional por falta de crecimiento interior entonces si quizá una de las personas de la pareja sabe lo que quiere es una persona empoderada ama y sabe cómo llevar adelante una relación y cumple su parte de una manera positiva de buena vibración y la otra persona quizá no la otra persona tiene una certeza que te ama pero no sabe bien cómo llevar una relación de amor de manera madura se comporta quizá como un eterno adolescente o una eterna adolescente que no puede asumir compromisos tiene miedos tiene inseguridades y esto le suele suceder a muchos hombres en muchos hombres que de pronto aman a la pareja pero no pueden asumir un compromiso no pueden hacer esa alquimia de pasar de ser hombres inmaduros que no saben que quieren y que si aman no saben cómo llevar adelante no saben las herramientas que deben tener emocionales para para tener una buena relación y no pueden transformar eso en sabiduría en una vibración más alta no lo están pudiendo hacer porque por falta del nivel de conciencia adecuado para poder evolucionar y hacer estos aprendizajes entonces hacer estos aprendizajes que planteo yo es como dar un salto cuántico tú haces el aprendizaje de cómo tratar a una compañera un compañero al cual amas cómo dialogar hay gente que no sabe dialogar con la pareja hay personas que no saben dialogar con la pareja que no saben cómo llevar adelante su proyecto de vida pero no quieren perderte pero tampoco pueden transformarse para vibrar más alto y sostener una relación más saludable otro de los motivos porque una de las dos personas y está y está muy relacionado al primero en una de las dos personas está muy herida o quizás las dos quizás las dos está muy herida o herido por el pasado ha sido muy traicionado y tiene la programación negativa de este hombre o esta mujer me va a hacer lo mismo que mi ex y ese es un motivo bastante común y es un motivo muy poderoso y sin embargo la persona dice amo a mi pareja pero tengo miedo que me haga lo mismo que la anterior otro de los motivos la o los tips más bien tips y comentarios que en definitiva todos tienen que ver con todos porque fíjense que estas dos estos dos primeros puntos que explique tienen que ver con el crecimiento interior con la maduración interior con las heridas emocionales que nos limitan y nos permiten llevar adelante una relación de manera madura y saludable entonces el siguiente punto es las dos personas tienen muy baja vibración muy baja vibración entonces sólo pueden relacionarse en una relación de tipo tóxica pero somos almas gemelas rodrigo si puede ser que sean almas gemelas pero ustedes se han atraído se han atraído el uno al otro y los dos están vibrando muy bajo porque porque falta evolución porque falta evolución entonces coincido en que son almas gemelas pero las almas gemelas ustedes se reconocen como almas gemelas se aman se quieren se desean quieren estar juntos pero todo el tiempo la relación es tóxica un alma gemela aparece por tu vida para enseñarte justamente entonces la posibilidad de aprender ahora si no se aprende esa relación está condenada a ser una relación tóxica desequilibrios energéticos ataques de brujería magia negra envidias mal de ojo y toda la gama de brujerías pueden tener que ver con esto si pueden tener que ver energéticamente pero recuerden o por lo menos si es que alguien no lo repito rápido no si es que alguien no ha visto mi canal cuando yo explico el tema ese de la magia de la brujería las magias y las brujerías van a entrar a la energía de la pareja y a la energía individual de cada uno de los dos miembros de la pareja sólo si estas personas están vibrando mal si hay un desequilibrio si hay una gran crisis entonces la magia entra y podemos decir la magia negra la mala vibración entre podemos decir que eso es uno de los factores que no permite que que la relación funcione de una manera amorosa positiva de buena vibra pero para que la magia negra entre es que la relación estaba mal entonces el problema empieza en la relación y se va a ver potenciada la crisis de la pareja por la magia negra pero ya hay una crisis como hay crisis entra la magia negra otra otra de las cosas que hace que no que no funcionen a veces relaciones donde hay amor las dos personas aman en distintos niveles de conciencia que es que es otra forma distinta de explicar todo lo anterior que yo dije uno ama de una manera empática ama con el corazón con sabiduría y tiene tiene resuelta su sum o resuelto sus miedos y sus inseguridades la otra persona no llega a amar sino que quiere sino que desea tiene una conexión fuerte pero no llega a amar porque no llega a ver entrega no llega a ser algo profundo sin embargo dice yo amo esta persona porque a veces las personas nos apresuramos a creer que amamos a alguien pero amar a alguien implica hacer un sacrificio estar dispuesto a todo de la gente simplemente se conecta tiene una buena sexualidad tiene conexión química y dice a los diez días amo esta persona y se apresura porque no conoce a la otra persona lo dice desde la mora desde el enamoramiento desde la fascinación ok entonces los dos creen que están profundamente enamorados pero sólo uno está enamorado y la otra persona quiere desea tiene un enamoramiento una fascinación quizá pero no amor no amor y puedo contar 20 casos no como el de la chica española que me habló el año pasado que me dijo estoy viviendo en una relación de amor fantástica maravillosa de almas gemelas y este hombre me prometió todo sin embargo me enferme de cáncer y lo primero que hizo este hombre que decía que me amaba tanto es escaparse entonces a veces creemos que amamos y que estamos dispuestos a todo y nos damos cuenta que no que no estamos dispuestos a algunos sacrificios por lo tanto es muy probable que no estemos enamorados cuando la persona ama si está dispuesta a todo tiene que estar dispuesta a transformarse entonces ahí yo le garantizo que va a tener más posibilidad de éxito si la otra persona te ama y tú la amas que con cualquier ritual de magia si hay amor si hay conexión y tú te puedes transformar la alquimia es en la antigüedad se decía alquimia transformar el plomo en oro haga alquimia transforme los aspectos oscuros suyo en luz en luz otro de los puntos por los cuales dos personas que que dicen amarse o se aman no le funciona la relación porque una de las dos está muy mal aconsejada muy mal aconsejada por brujos tarotistas por una madre frustrada o por una amiga que no tiene ningún conocimiento de todo esto entonces la persona la persona que está influenciada por consejos de muy baja vibración y de poca sabiduría va a tomar decisiones y seguir caminos egoístas caprichosos que van a hacer que la relación se deteriore o los dos van a jugar el juego del ego yo te amo pero te aplico contacto cero y tú del otro lado me aplicas contacto cero a mí y los dos nos castigamos con contacto cero entonces los dos decimos cada uno en su mundo si él me ama o ella me ama tiene que reaccionar si de verdad me ama y el otro dice lo mismo de mí no sé si se entiende a veces jugamos los juegos del ego y destruimos el amor y jodemos el amor otro factor es la distancia mucha gente se ama profundamente y por una circunstancia de la vida uno de los dos debe irse al otro lado del mundo y esto ha pasado con mucha gente venezolana por todos los problemas que son de público conocimiento en venezuela yo me puedo ir a españa tú tú aguantas en venezuela ya te voy a mandar el pasaje pasa un año un año y medio dos años no se puede concretar el encuentro y se va disolviendo el amor y peleamos todo el tiempo porque la frustración que tenemos los seres humanos no nos lleva a enojarnos y atacar y buscar un culpable y quizá maltratará a la persona que más amamos entonces la distancia es un factor que puede ir destruyendo una relación de amor en algunos casos en otros casos no en otros casos no si ustedes analizan todo lo que dije yo está todo muy conectado a la falta de crecimiento interior y a la falta de vibración y de nivel de conciencia adecuado en uno entonces uno cuando no actúa de una manera sabia amorosa empática amoroso no es un amor caprichoso amoroso es vibrar alto tener un amor consciente yo les aseguro que en esa actitud si hay amor van a tener éxito de parte de los dos si se quieren pero los dos tienen la actitud correcta se van a empezar a amar pero si se aman profundamente y hacen todo mal se van a joder ustedes entonces hay que ver de quién uno escucha consejos qué tipo de trabajo energético hace qué ritual hace otro de los factores es nos amamos entramos en crisis entonces yo te hice un amarre un entierro en el cementerio un trabajo de alejamiento y una dominación y bueno es que la energía que estoy moviendo yo no es buena la otra persona lo va a intuir su tercer ojo va a hacer que vea que sienta que algo bueno no hay en lo que yo le estoy enviando entonces si hay una relación de amor fuerte poderosa en crisis y yo hago todo mal voy a joder las cosas entonces piensen en todo esto que estoy diciendo por favor